Destacando el trabajo en conjunto con el gobierno municipal, el Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo llevó a cabo Noche de Galardón Arquitectas 2022, en la que se reconoció el talento arquitectónico y gremial de las arquitectas. María Dolores Pérez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo AC, agradeció al ayuntamiento por gestionar desarrollo metropolitano para la región. La arquitecta Silvia Fernández Gallardo Bun, gerente general de Comapa, acudió en representación de la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas Villarreal. Las arquitectas galardonadas fueron, por trayectoria profesional, Almadriana Velasco Camacho y, por su labor de excelencia en el área docente, Manuela Lourdes García López. El Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo hasta el año 2020 contaba con un padrón de 47 colegiados, de los cuales 11 eran arquitectas, pero actualmente son 54 colegiados, de los cuales 21 son arquitectas. El colegio fue fundado en 1976 para solucionar los problemas de vivienda de los trabajadores.